El mundo está en un cambio constante. Nuestros niños se encuentran ante la dura situación de enfrentar una sociedad más competitiva, donde hay menos oportunidades y más exigencia. Hoy más que nunca, la educación se vuelve la herramienta más valiosa que tienen nuestros hijos para enfrentar los retos que la vida les presentará. Y cada vez es más importante para mí como madre saber tomar la mejor decisión para mis hijos. En esta búsqueda por la mejor opción, fue que elegí al Colegio Alexander von Humboldt y puedo estar satisfecha de haberlo hecho. El Colegio Alexander von Humboldt es una institución educativa dedicada desde sus inicios a la formación integral y académica, gracias a la visión de liderazgo y espíritu emprendedor de sus fundadores, complementada con altos valores éticos dentro de un marco cristiano. Desde inicial hasta secundaria, encontré en el Colegio Alexander von Humboldt una educación bilingüe y fix que les ayuda a pensar en inglés desde pequeños. Y cuando mis hijos estén en la universidad, tendrán mayores oportunidades. Ellos podrán desenvolverse con la mayor soltura en la vida futura y más adelante en la vida profesional. Para maximizar su aprendizaje, el Colegio Alexander von Humboldt brinda a nuestros hijos aulas con recursos audiovisuales que les permitirá enfocarse en sus estudios de manera eficiente. El Colegio Alexander von Humboldt cuenta con espacios para desarrollarse en lo académico, artístico, deportivo y cultural. Cuenta con todo lo que una institución seria y comprometida con la educación de vanguardia necesita para cumplir sus objetivos. Básquetbol, tenis de campo, voleibol, arte y danza, pista atlética, auditorio, coliseo cerrado, biblioteca, departamento de psicología, áreas de cómputo y un moderno comedor asesorado por un experto nutricionista. Los programas académicos del Colegio Alexander von Humboldt siempre están a la vanguardia educativa y es por eso que se ha implementado el Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje crea un espacio innovador disponible en el Colegio Alexander von Humboldt para que profesores y estudiantes se consoliden como investigadores críticos sujetos competentes, bien informados que aprendan y conozcan ayudados por los medios tecnológicos y las estrategias que se les ofrece. El Colegio está regido por las normas del Ministerio de Educación del Perú por lo cual también cursarán las materias regulares cuentan con alianzas estratégicas con las instituciones académicas de prestigio en nuestra ciudad y el país como la UPT Universidad San Ignacio Loyola San Pablo de Arequipa UTP quienes apoyarán a nuestros hijos por medio de becas de excelencia El alto nivel del Colegio Alexander von Humboldt y de los alumnos está más que garantizado Además, nuestros hijos tienen la oportunidad de participar en eventos nacionales e internacionales que les permite ampliar sus horizontes A la par de su educación académica nuestros hijos reciben diversos talleres que están enfocados al desarrollo de habilidades artísticas educativas y formadoras como son Taller de fútbol Taller de bóley Taller de básquet Taller de danza De música latinoamericana Taller de informática Taller de tenis de campo De tenis de mesa De karate Taller de cortometrajes Taller de billutería De ajedrez Taller de psicomotricidad Taller de atletismo Orientados por los valores que el Colegio Alexander von Humboldt promueve en sus alumnos Honestidad Tolerancia Perseverancia Patriotismo Generosidad Lealtad Amistad Respeto Como madre Estos valores Fundamentos Elementales De una buena educación ética Refuerzan Lo que les enseñamos En casa Por eso El Colegio Alexander von Humboldt Fue la opción Que yo elegí Por su formación Integral Que brinda Como padres De familia Estamos Sumamente Orgullosos De saber Que nuestros hijos Están recibiendo La mejor educación Y que esta Será fundamental Para el éxito De sus vidas Extendemos la invitación Para que tú También Puedas vivir Esta maravillosa Experiencia Y formes parte De esta Gran comunidad Educativa De esta